El lagarto oculto, sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Iscoad Lijménez y como siempre, le doy la bienvenida a una nueva emisión de Lagarto Oculto por Sintonía UTAB 102.5 de FM. Como cada lunes en la noche, para mí es un honor darle la bienvenida a mi compañera de micrófonos, Victoria Chávez Cacep. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Iscoad Lijménez. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sin duda alguna fue una semana, la pasada fue una semana llena de temas. Esta que viene igual amerita estar pendientes de las noticias y bueno, pues varios temas que tenemos en la mesa para platicar, ¿no? Así es, una semana bastante intensa, con muchos eventos, con muchos sucesos y uno en específico que a mí me gustaría muchísimo tocar, que es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, yo tengo algunos datos, algunas cifras que quisiera compartirle al auditorio. ¿Qué pasó el Día Internacional de la Mujer en México? Hubo una marcha de más de 3.000 personas que se manifestaron en la Ciudad de México y pues fue un día de paro y protestas en contra de la violencia machista. Hubieron, no sé si viste, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y todo, una serie de manifestaciones de muchas mujeres exigiendo respeto, igualdad, condiciones similares, equitativas de paga a sus sueldos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que decir en este Día Internacional de la Mujer? ¿Qué me gustaría a mí comentar en este evento tan importante que pasó? Pues bueno, que México es un país en el que, a vista de muchos, pues sí existe una violencia bastante grande en México. En México, aproximadamente siete mujeres son asesinadas diariamente. En México, hablando, por ejemplo, del poder económico de las mujeres, mientras que un 6% de los empresarios son hombres, únicamente un 2% de las mujeres llegan a ser dueñas de sus propios negocios. ¿Solo un 2%? Solo un 2% de las mujeres tienen esta capacidad. Entonces, sí es una cifra bastante dura, bastante fuerte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? A nivel mundial estamos todavía peor. A nivel mundial, las mujeres sufren una condición de verdad bastante, bastante lamentable. En el mundo todavía existe, pues esto que se llama la mutilación genital femenina, en el cual un aproximado de 200 millones de niñas la sufren. Entonces, bueno, esto es brutal y es bastante dramático. Un 35% de mujeres en el mundo sufren violencia física o sexual. Y 700 millones de mujeres en el mundo son obligadas a casarse siendo menores de edad. 700 millones de personas de miguelas al año. Así es. Entonces, bueno, son cifras bastante fuertes. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cuál sería mi análisis de este día? Yo creo que este 8 de marzo no fue un día cualquiera. Es un recordatorio de lo que nos toca hacer como mujeres. Y lo que nos toca hacer no solo como mujeres, sino lo que nos toca hacer a todos como sociedad. Hombres, mujeres, todas las personas, ¿no? A veces cuando hablamos de las mujeres se tiende a pensar que podríamos en algún punto ser una minoría. Pero no, somos la mitad o más de la población. Es el 51.2% de la población del país. Entonces, pues hay que pensar también muy bien cómo se está planteando el mundo, cómo nos estamos ubicando en el mundo y qué es lo que está pasando también en el ámbito político, que es algo que a mí me interesa mucho. Vemos, por ejemplo, que ahora salió un artículo, no sé si lo leíste, muy interesante, de Ricardo Rafael en el Universal. En el Poder Universal, sí. En el que habla acerca de cómo las instituciones que tienen más confianza son aquellas que históricamente han arrebatado y han quitado poder, que han sido en muchas ocasiones la Iglesia o el Ejército. Y son quienes también ahora gozan de la mayor legitimidad y la mayor confianza. A mí me gustaría dejar nada más una reflexión al aire y, pues, los dirigentes de la Iglesia Católica son hombres en un 100%. Y los dirigentes ahora, por ejemplo, de la Secretaría de Marina, 100% hombres, de la Defensa Nacional, solamente 1% de mujeres está en puestos directivos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que construir ciudadanía, tenemos que recuperar la política, recuperar el diálogo, tener instituciones sólidas, fuertes. Mucho se critica a los gobernantes, a los partidos políticos, pero ha sido la política la manera en que minorías, mujeres y personas que en algún momento no gozaban de sus libertades individuales y de sus derechos, los han conquistado. Así es. Entonces, bueno, este es el análisis, la reflexión que hoy les dejo y, pues, a otros temas. Muy bien, pues, muy buen análisis, muy puntual, como siempre. Y, sobre todo, hago énfasis nada más para cerrar el asunto, porque ya lo podemos platicar en otra mesa, quizá con especialistas, para ahondarlo un poco más. Yo creo que es necesario traer a especialistas de diferentes puntos. Así es. Hemos recalcado que en el lagarto oculto queremos abordar los temas y darle al público elementos de decisión y de acción. Entonces, pues, podrían estar desde psicólogos, personas que se dedican al servicio público, especialistas en género. Yo creo que hay bastante por dónde abordar. Y, sobre todo, lo que bien decías, Victoria, que se recuerda el día no como una celebración del género de las mujeres en este caso, sino como una conmemoración de la lucha por los derechos y de la lucha por un mundo más justo, más equitativo y más igualitario. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un sin sentido celebrar un género. Claro. Entonces, bueno, se tiene que celebrar el camino y se tiene que recordar todo lo que nos falta por hacer. Así es, por supuesto. Muy bien. Y entre otras noticias también, que es un tema, pues, híjole, es que la realidad a veces no supera y no nos da tiempo de abordarlo todos. Como dice el dicho, ¿no? La realidad supera la ficción. Supera la ficción. Así es. Y en este caso, pues, el tiempo que tenemos al aire. Pero, bueno, hay un tema que igual va a dar mucho de qué hablar. Este, pasó relativamente desapercibido en la noticia. Sin embargo, es un tema fundamental, sobre todo a la gente que está en este estado de Tabasco, por el tema energético. British Petroleum, que es esta empresa transnacional, acaba de anunciar el jueves de la semana pasada que ya abrió la primera gasolinera de una transnacional con operaciones en el país, en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, que tampoco no es casual que sea en el Estado de México, donde se dé, digamos, la apertura, la inauguración de esta primera gasolinera. Y anunció que abrirá 1.500 gasolineras en el resto del país durante los próximos cinco años. Viene un escenario turbulento, sabemos lo que el petróleo significa no solamente para la economía del país, sino también en términos políticos, sociales e históricos. O sea, eso es algo que no se puede soslayar. Particularmente en Tabasco tiene un peso fundamental. Finalmente, ahorita el precio del petróleo ha caído. No quiere decir que no pueda volver a subir, pero finalmente el paradigma de que la economía tenía que basarse únicamente en el petróleo, pues ya quedó descartado. Tenemos que buscar alternativas y tenemos que buscar diversificar la economía, que creo que es uno de los tratos fundamentales de cualquier sociedad. Claro, y muy ligado al tema energético, pues también viene el tema alimentario. Claro. Y a mí me gustaría, por ejemplo, compartir que la inflación en México llega a su nivel más alto en siete años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aumentan el precio de los productos, de los productos comestibles, un 4.86 ahora en febrero. De acuerdo con el INEGI, además de los combustibles, los productos que más aumentaron en este mes fueron el limón, el tomate verde, la tortilla. Entonces, bueno, son... Que son de canasta básica. Son canasta básica. Son parte de la canasta básica. Y aparte fundamental es en la dieta de los mexicanos. Claro, de los mexicanos. Sí, la tortilla es claro. De los tabaspeños y de los mexicanos. Entonces, bueno, hasta un 20% en el precio de la gasolina y aumentó un 35% el gas doméstico. Y la luz que hace unos 15 días aproximadamente subió la tarifa para negocios y para hogares. Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos queda hacer? Como tú bien dices, Cisco, hacer estrategias, buscar alternativas y, pues, proteger un poco la economía de los hogares en lo que se pueda. Así es, y hacer comunidad. Y justamente para eso, digo, más adelante comentaremos noticias en los próximos bloques, pero justamente para eso queremos darle la bienvenida a dos jóvenes empresarios que, bueno, se presentarán de manera individual y nos platicarán. Y nos platicarán los negocios que han realizado a lo largo de los años. Y para nosotros es un honor aquí saludar a tanto Alberto como a Rafael Hernández, mejores conocidos como Chali Mayor y Chali Boy. Porque es importante que finalmente siempre hemos abordado temas aquí desde un punto de vista histórico, político. En esta ocasión queremos traer jóvenes empresarios proactivos que tienen un reconocimiento, no solamente ellos, también su madre que es una tabasqueña ejemplar. Que básicamente han abierto brecha en un sector que quizá para muchos es desconocido, pero finalmente generan empleo, sostienen a familias tabasqueñas y un poco la idea es presentarles a ustedes justamente las alternativas. Y un poco a partir de la experiencia que ellos nos van a platicar, que vean los retos que implica emprender, que vean el compromiso que se tiene que tener con el Estado y sobre todo lo que como jóvenes tenemos la responsabilidad de hacer para lo que resta básicamente de nuestras vidas. independientemente a lo que cada quien se dedique y al ramo empresarial que en este caso quienes nos escuchen elijan. Entonces Alberto, Rafael, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, este es un programa y de verdad nos da mucho honor que estén aquí con nosotros. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Platíquenos, ¿con quién gusta empezar? Cuéntenos a qué se dedican y su experiencia como empresarios. Bueno, buenas noches a todos los radioscuchas y televidencia también creo que estamos en internet. Así es, por internet. Por internet, internautas. Mi nombre es Alberto Hernández Herrera, orgullosamente tabasqueño. Vengo de una generación, de segunda generación de emprendedores. Y con lo que acabo de decir hace rato de la celebración del Día Internacional de la Mujer Viene a Colación, yo vengo de una familia en la cual uno de los ejes fundamentales que hizo despertar que fuéramos innovadores fue nuestra señora madre, mi mamá, en un momento en el cual el Estado estaba pasando por una convulsión de necesidades de servicios, lo que se le llama comúnmente en el argot, el famoso boom petrolero, en 1977, 78. Entonces, al ver ese tipo de cuestiones de ubicar los contextos, como bien dices, ahorita estamos en otro, bueno, se vio la necesidad de ofertar a la demanda que había en los servicios. Y bueno, conforme el tiempo, pues yo me inmiscuí, me entró también esa parte que todo ser humano tiene, y que a veces le cuesta descubrir, que es la de crecer. Uno como, en mi caso particular, yo siempre he sido una persona muy curiosa, no me he quedado, por eso todos los datos que estuve escuchando anteriormente, todos los tengo en la cabeza, y ahora voy a estar checándolos todos, ¿no? Bueno, soy muy curiosa, y siempre me ha gustado yo comprender, ver más allá, y bueno, la vida me ha puesto ciertas circunstancias y pruebas y situaciones que uno tiene que enfrentar y convertirlas en éxitos. Todo está en función de la preparación, eso es lo que yo en este momento me gustaría compartirles a las personas que nos están escuchando y viendo. La preparación del ser humano, la educación, la cultura, es la base primordial para poder tener un crecimiento, eso te va a dar la amplitud de mente para que tú puedas tener una idea de lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr. Los sueños son muy bonitos, las ilusiones, pero tienes que tener una, yo siempre he dicho que somos un jardín, el ser humano es un jardín, tienes que tener la planta cultivada, y eso solamente te lo da tus grandes amigos como son los libros. Así es. Y entonces, pues crecí en un hogar muy abierto a ideas, a pensamientos, y entonces con el apoyo de mis papás y también con mis ideas y todo, fui creando, y bueno, ahorita ya tengo 17 años trabajando en la empresa, y quiero decirle a los jóvenes que sí se puede, que es una, y no nada más a los jóvenes, a los no tan jóvenes, porque tenemos un país en el cual nos limitamos mucho a ser emprendedores, nos tenemos miedo, vivimos en un país, desgraciadamente, el estado, en el cual nos da miedo a crecer, hay mucho conformismo, el conformismo, lo único que te puede llegar a suceder en la vida es que cuando estés postrado, no te lo han hecho de muerte, te hagas unas preguntas en el cual, dices, es que yo hubiera, ¿no? Y de las cosas que en mi vida yo, yo me orgullezco, puedo decir que me siento muy orgulloso, es que yo en mi vida he hecho, nunca he utilizado el hubiera, no tengo, no es parte de mi vocabulario el hubiera, o sea, yo lo hago, y puede salir bien, no puede salirlo mal, pero tienes el 50% asegurado, o sea, tienes un 50% de que te puede ir bien, y si no lo haces, ya tienes un 100% de que ni siquiera, así me explico, entonces, yo juego con mi 50%, y así es esta cuestión. Muy bien, Alberto, nos vamos rapidito a un promocional, vamos a rezar con Rafael para que nos siga platicando un poco de la experiencia que como jóvenes empresarios tienen en el Estado y los consejos sobre todo que le van a dar aquí a nuestro auditorio, porque los lagartos también leen... El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en mantenimiento industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web. Así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este lunes 13 de marzo estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Oculto. Y hoy nos enorgullece a todo el equipo de El Lagarto Oculto de este programa, tener como invitados a dos tabasqueños, orgullosamente empresarios. Bienvenidos, Alberto Rafael Hernández. Bienvenidos a su programa. Y pues nos encantaría que nos compartieran un poco, pues, de qué significa el emprender. Cuáles son como los principales riesgos de emprender, pero también cuáles son las grandes ventajas del emprender. Bueno, mi nombre es Rafael Hernández Herrera. Estoy aquí con mi hermano y estoy aquí con unos amigos, en los cuales quiero compartirles mi experiencia en las que he vivido en ciertas empresas. Entonces, el emprender es el aventarte y soltarte e irte en un camino en el cual con un sueño tú vayas por un objetivo sin miedo, sin temor. Si llegas a tener un temor, no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes lograr tu objetivo. La vida es así de dura y tan concisa que si tú no te enfrentas a tus miedos, nunca vas a poder dar un paso. La vida es cruel, hay que ser realistas. Los sueños igual se valen, pero hay que tenerlos aterrizados. Hay que escribir, plantear, hacer, no tenerle miedo a nada. Esto es cuando tú... La palabra emprender está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque ahorita en la situación que nos encontramos en el país, hay demasiadas oportunidades en las cuales ustedes como jóvenes no las encuentran y no las ven porque les tocó una época muy fácil, la verdad. Les tocó una época en donde no tienen que leer, la información les llega por videítos o por ciertas cosas en las cuales ustedes no se preparan y no compiten. Se volvieron, disculpenme, conformistas. Es una realidad. Yo me siento orgullosamente de mi madre, de mi padre. Mi mamá fue un pilar fundamental en mi vida, en la cual ella le cortó el pelo a una persona ícona de Tabasco, que es Chicoche. De ahí nace el amor a esta profesión. Yo empecé como cajero en el negocio de mi mamá, barriendo el pelo, recogiendo, dando champú, y siempre me sentí orgulloso. O sea, nunca me sentí menos. ¿Qué es lo que les pasa a muchas personas cuando no tratan de emprender y quieren afrontar algo y no lo logran? Y no lo logran porque no se lo plantean, no creen en ellos, o sea, no tienen una estrategia, ni el qué, ni el cómo, ni cómo, cuándo, ni dónde, ni por qué. Que así es la vida. O sea, tú tienes que hacer tu mapita de en qué eres bueno, en qué no eres bueno y cómo hacerlo. Y buscar un mercado. En la realidad ahorita en el mundo es que la gente, bueno, más bien el mexicano, se volvió conformista. Y en el estado que vivimos se volvieron más conformistas. O sea, nunca trataron de innovar, nunca trataron de cambiar, siempre creyeron que el petróleo iba a ser para siempre. Y desafortunadamente o afortunadamente estamos viviendo una época en la cual va a subsistir quien piense diferente, quien quiera ser una persona de éxito, quien quiera lograr algo, quien quiera hacer un cambio, quien quiera ser una punta de lanza en lo que él quiera. ¿Por qué emprender? Emprender porque tú quieres ser independiente, ¿no? ¿Quién no quiere ser independiente? ¿Quién no quiere ganar su dinero aparte? ¿Quién no quiere decir yo soy mi mismo jefe, yo me dispongo mis tiempos, yo hago lo que yo quiero? Sí, pero ustedes los jóvenes quieren hacer sus tiempos y todo eso desde una computadora sentado, sin hacer nada, sin leer, sin esforzarse, sin tener en forma qué quieren, o sea, cómo quieren y a dónde van. Yo siempre lo que he dicho es que el emprendedor debe decir, o sea, esto es como un pacto, un pacto con Dios, un pacto conmigo y un pacto con el universo. ¿Por qué? Porque te tienes que comprometer, si no te comprometes en nada, no puedes llegar a nada, no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes lograr un objetivo. Es, de mi punto de vista, así yo veo la vida y este, y la vida es cruel. O sea, si yo les dijera que la vida, ustedes salen y ven y marcan y dicen, lo voy a lograr y lo voy a lograr. Sí, pero ¿qué hiciste para lograrlo? ¿Cómo hiciste para lograrlo? ¿Qué tuviste que hacer para lograrlo? Yo afortunadamente nací en una cuna de una mujer emprendedora, de una mujer visionaria, de una mujer con garra, que son las mujeres mexicanas que tenemos, y una mujer en la cual es íntegra y yo siempre he querido mantener eso dentro de mi lado, dentro de mi forma de ser, dentro de mi interioridad. Yo los invito, por ejemplo, a ustedes jóvenes que no le tengan miedo a nada, o sea, el miedo es una parte fundamental que tienen que vencer. Y el miedo, ¿cómo se vence? Con amor. Las cosas hay que hacerlas con amor. O sea, decir, yo amo lo que hago, yo disfruto lo que hago, yo estoy aquí porque estoy encantado de lo que hago. Yo vine aquí no por decir quién soy, ni cómo soy, ni cómo logré las cosas, ni cómo. Yo vengo aquí por compartir, por tocar a un sensor de ustedes y decirles, jóvenes, o sea, no desperdicien su vida, aprovechen el tiempo. O sea, la verdad que si pudiéramos vivir mil años seríamos felices. Desafortunadamente, este, la vida es corta. Y así es el tiempo. Yo, una de las cosas que les quiero compartir es que el tabasqueño en cualquier otra parte del mundo o el mexicano en cualquier otra parte del mundo se la cree. Se la cree y la logra porque somos una buena raza. O sea, somos una raza privilegiada. Desafortunadamente, este, aquí en el Estado no hay equipo en cuestiones de grupos empresariales y eso no te ayuda a veces a crecer. Pero tú no, pero eso no te tiene que bloquear. Tú tienes que crecer porque tú crees en ti. O sea, las circunstancias y los panoramas que se engloban en donde tú vives, tú tienes que ver en qué eres especialista y en qué quieres crecer y cómo. Mira, me llama muchísimo la atención, la verdad, con todo lo que nos compartes y con lo que nos comparten, que hablan mucho acerca, bueno, la primera parte que me gustaría comentarles es de la educación. Me gustaría preguntarles, por ejemplo, en México, si nos educan para emprender un poco porque yo te voy a contar también una experiencia un poco personal. A la hora que uno quiere poner un negocio o quiere emprender, te das cuenta que hay varias barreras a las que te enfrentas que ni siquiera en la universidad, al menos que hayas estudiado exclusivamente negocios o algo que tiene administración de empresas o alguna cuestión de estas, si estudiaste alguna otra cosa, emprender se te hace muy difícil porque nadie te enseña ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad cómo poner un negocio o cómo poner una empresa o simplemente cómo llevar una contabilidad. Cuestiones que son básicas, ¿no? Entonces, ¿creen que la educación en México o en Tabasco o la manera en que concebimos también el aprendizaje influye para que las personas se emprendan más o emprendan menos? ¿Habrán modelos de educación más creativos o más propositivos en donde las personas digan, ah, yo pongo una empresa porque, bueno, tienen esta parte de creativa un poco más desarrollada? ¿Creen que va por ahí un poco en educación? Claro, es básico. Yo pienso que las personas más innovadoras en nuestro país son los regios, los regios y los jefeños. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena base de educación en la cual los han fomentado nunca a ser empleados, sino siempre a ser jefes, jefes, es decir, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, es más tan simple, tú escuchas a un regio decir y siempre dice de Monterrey para el mundo, o sea, ¿qué está diciendo ahí? Que está orgulloso de donde es y está diciendo que es de Monterrey, se está poniendo en el mundo, o sea, no se está limitando y sí tiene que ver mucho la educación en base a eso porque el tipo de educación está fomentado como para hacerte un empleado, un empleado, pero que también tú lo puedes cambiar, toda la educación no tiene que ver tanto sino en ti, el ser emprendedor está en ti, el ser creativo está en ti porque tú eres autónomo, o sea, tú decides, o sea, tú puedes estar como me acabas de decir muy conciso, en la escuela te enseñan esto, te enseñan otro, pero nada es real, es como leer un libro, ustedes leen libros, leemos libros, estudiamos y todo y el mundo es diferente. Yo soy también, comparto lo que dice Rafael, pero hay algo que no hemos tocado que es la necesidad. Claro. Cuando tú, por ejemplo, la gente del norte, como dice Rafa, Rafael, es gente que le costó trabajo arar la tierra, es gente que para que se dé una planta o de maíz, que se dé X cultivo, tienen que trabajar mucho y eso implica tiempo. Al tú valorar el tiempo, que es cosa tan intangible, pero que tiene un valor increíblemente grande, ellos optimizan su tiempo y al tú optimizar tu tiempo, tú puedes hacer más cosas. Por ejemplo, el defeño, ellos para poder cumplir con sus compromisos, ya de automático, piensan en el tiempo, en el cual van a estar en el tráfico atorados. Por lo tanto, ellos se programan para poder llegar a puntuales a su situación. ¿A qué viene a colación a esto? Por bendición de Dios, pero a la vez también por desidia del humano. Estamos en una tierra hermosamente privilegiada. Tenemos los ríos más caudalosos del país, tenemos una planicie estupenda para excelentes cultivos, tenemos el petróleo, en su momento el plátano, el cacao, que es tan importante en nuestra cultura, pero yo a veces digo, ¿por qué nadie ha explotado el cacao realmente como se debe de haber explotado? o ¿por qué nadie explota nuestra planicie como realmente se debe de explotar? Los holandeses han ganado grande terreno al mar, su aeropuerto es Chipol, está creo que a ocho metros bajo el nivel del mar, seis metros bajo el nivel del mar, o sea, no es limitante vivir en una planicie, pero todo eso ha sido por la necesidad, cuando tú tienes necesidad, y aquí ha pasado que mucha gente no tiene una necesidad real, o sea, ellos van a un río, agarran una robalo, tienen unas plantas de plátano en el patio, en el traspatio, tienen un limón, o sea, van sobreviviendo, no están viviendo, que es muy diferente sobrevivir a vivir, claro, no han despertado para ver qué es vivir, y al no despertar a saber qué es vivir, pues obviamente ellos no han detonado sus dones y talentos, que es el punto que dijo Rafael, el regio ya detonó, ¿cuáles son sus dones y sus talentos? O sea, ellos no se ponen a sembrar cacao, ellos no se ponen a sembrar guanábana, o arroz, o sea, sería una cuestión, ¿en qué se fueron? en el acero, ellos empezaron, esa ciudad empezó con el acero, esa ciudad empezó con bienes transformados, que es lo que ellos podían aspirar, no a cosechar, claro, aquí es una zona de siembra y cosecha que está muy desperdiciada. Sí, de hecho, qué bueno que te hagan los puntos, a mí doy unas cifras interesantísimas justamente rescatando parte de lo que han dicho, solamente 49% de las personas en México considera que emprender es una opción de carrera deseable, estamos hablando menos de la mitad, 34% de las personas en México tienen miedo al fracaso, de las que se le preguntó sobre el emprendimiento, apenas la tasa de emprendedores establecidos en el país llega apenas al 6.9%, otra cosa, México presenta un fuerte rezago en materia de emprendimiento y tan solo en América Latina se ubica en el penúltimo lugar de las tres economías, siendo los jóvenes los que reportan menos actividad respecto a la aprobación adulta, qué quiere decir, que son los adultos los que realmente tienen más ganas de emprender, justamente por lo que tú dices Alberto, que es por el tema de la necesidad, nos tenemos que ir a un promocional pero les quiero lanzar una pregunta, un poco también rescatando lo que decía Victoria, pasamos un poco de la parte individual y de lo que mencionan de la educación y de que uno le eche ganas y que efectivamente uno logre trascender indistintamente de sus circunstancias una manera de pensar para lograr comprometerse con algo que independientemente del giro del ramo que sea, vamos a la parte estructural, cuéntenos un poco qué ha pasado y lo difícil que es, porque mencionaste tú Rafa que no hay grupos de empresarios, que la semana pasada hubo un dilema entre la Coparmex del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial por una toma de decisiones respecto a los directivos, no me voy a meter tanto ahí, pero qué viene después, uno se compromete, uno sigue, uno quiere, pero qué pasa, cuáles son los grandes retos y las grandes barreras con las que se han enfrentado ustedes como empresarios, tanto con gobierno como con otros empresarios, porque pues también hay gente que te va a defraudar, que te ofrece ser tu socio y luego te queda mal, también el gobierno no necesariamente publica bien los trámites, también falta la vinculación con las universidades que es algo en lo que nosotros por lo menos hacemos mucho hincapié en vincular la investigación, platíquenos de eso un poco al regresar al siguiente corte. Porque los lagartos también leen, el lagarto oculto, ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis fisico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. El lagarto oculto. Hola, ya estamos de vuelta en el lagarto oculto por Sintonía OTAB 102.5 TFM. Les recordamos que la repetición de este programa la pueden escuchar en el 102.5 precisamente a las 12 del día y que también tenemos una lista de reproducción en el canal de la Universidad Tecnológica de Tabasco Sintonía OTAB. Ahí pueden buscarle el lagarto oculto y salen todos los videos de los programas que hemos hecho en esta casa de estudios. Y bueno, volviendo un poco al tema voy a repetir la pregunta que dejé antes de irnos el promocional para Rafael, para Alberto. Interesantes los comentarios que nos dieron respecto a, bueno, la necesidad sobre todo de comprometerse a quien decide emprender. La otra es perderle el miedo a las cosas. La otra es saber cómo tolerar y cómo lidiar con el fracaso que es algo que creo que no nos enseñan en general. Y les pregunto, pasando la parte personal ya me comprometí, ya leo, ya me intereso en el tema, me empiezo a especializar y hacer de información respecto al negocio que voy a emprender y viene de nueva cuenta la realidad con la falta de información que a veces dan los gobiernos federales de tal municipal, eso es indistinto. La rivalidad entre los empresarios, el fraude que te puede hacer alguien que te puede ofrecer ser socio o no. Cuéntenos un poco sus experiencias en ese sentido y pues ahora sí que también las recomendaciones para la gente que nos escucha. Bueno, antes que nada en esta pregunta te la respondo yo muy francamente, siempre van a haber obstáculos de cualquier tipo en el entorno político, social, económico y del que sea. Pues uno tiene que estar preparado, uno siempre tiene que estar preparado para hacer su competencia de uno. ¿Y cómo te preparas para hacer tu competencia de uno? Enfrentándote a una realidad que es la que estás diciendo. Sí, a veces los trámites son tediosos, o sea, tienes barreras en ciertas cosas, las cosas no se dan, pero pues no hay que desistir, o sea, si desistes no puedes llegar a crear tu objetivo y a ser exitoso. Yo nací en una cuna de éxito y quiero seguir siendo exitoso. Las barreras que se presentan son las barreras que se presentan aquí en China, o sea, en cualquier parte del mundo, son iguales. O sea, nunca te enseñan a ser emprendedor, nunca te enseñan a ser tu jefe, siempre te enseñan como que tú eres el líder, tú mandas, tú puedes, tú siempre adelante, pero nunca te enseñan a decir, a ver, ahora tú eres el papá porque realmente una empresa eres papá porque tu producto que es tu empresa es tu hijo y vas a ir como caminándole, dando los primeros pasos, si no tengas las estadísticas, pero la mayoría de los emprendedores de sus negocios truenan en cuatro años, no más de cuatro años o dos años, no subsisten. Yo creo que hay un 80% de eso. De hecho, solamente el 75% de las empresas en dos años ya están quebradas y los puntos más débiles de las empresas es la falta de conocimientos en cuestiones financieras y de administración y la otra parte es que realmente desisten del negocio y entonces lo dan por terminado. Desisten porque piensan, muchos de los emprendedores piensan que su recuperación de su inversión debe ser un plazo muy corto. Que eso es algo típico, ¿verdad? De aquí, de México. Super típico de México, no ver más allá del futuro, o sea, no más ver allá como un proyecto, o sea, este es un proyecto a largo plazo. o sea, seguramente los primeros unos y segundos, dos años y tres años va a estar súper difícil, pero va a estar padre porque vas a estar aprendiendo. Claro. O sea, y a la hora que vas aprendiendo, claro, que cuando vienen los años de bonanzas, o sea, no vas a tener problema. En cambio, si desistes, o sea, nadie se acuerda del que desistió, nadie. Es totalmente cierto. Es una realidad tan cruel, nadie se acuerda, o sea, del que no llegó a lo que quería, más sin embargo, del que llega y le costó, todo mundo habla bien de él. Sí, en realidad, bueno, yo creo que el emprendimiento se ve mucho desde esta parte romántica de que, bueno, chavos, emprendan y toda esta parte, pero también el emprendimiento en la crisis en la que estamos viviendo en el país se presenta como una opción bastante viable para el autoempleo y para la gestión del empleo de muchísimas más personas si uno tiene la capacidad de crecer y de expandirse. Claro. Entonces, bueno, bajo esta lógica, a mí me gustaría, pues, no sé, preguntarles, ¿qué creen que se debe hacer para fomentar el emprendimiento? Que se debe hacer que la gente crea en ella, ¿no? Ese es su primer paso. Sí. Y que encuentre, hay una frase, no me acuerdo si es de Platón o de Sócrates que se llamaba Conócete a ti mismo, tú me podrás auxiliar con esa frase. Ahora sí, pero esa frase es muy, 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 muy real. Tienes que conocer, tienes que conocer quién eres, para qué sirvo. Yo te digo, a mí me encanta el fútbol y quiero ser driblable a Messi, ¿no? Claro. Pues no, con las condiciones físicas que tengo en este momento y por mi edad, pues no. Uno tiene que tener los pies, como dice Rafael, muy aterrizados, tu meta, pero te tienes que conocer, te tienes que conocer a ti mismo. Una vez que tú te conoces, puedes tener el potencial, ¿no? El potencial, tú mismo te lo puedes trazar, es el infinito, puedes llegar a donde tú quieras, pero tiene que ser conforme a tus dones y tus talentos, los cuales los tienes que explotar. Yo a veces voy encaminado un poco a la plática, a cuestiones espirituales que me gusta hacerlo también en el ámbito empresarial porque me gustan esas analogías. Sí. Cuando hablamos de miedo, de que quieres emprender, de que quieres hacer algo. Y te da este miedo, porque esta es una barrera importantísima. Jesucristo tuvo miedo. Jesús, antes de su crucifixión, tuvo miedo y se fue al desierto y estuvo los famosos 40 días y 40 noches. El ser humano tiene que hacer eso, ¿no? O sea, sí se vale tener miedo porque es humano tener miedo, pero enfréntalo, conoce tu miedo. Ese miedo, si tú lo dejas dominar, no vas a llegar a ningún lado. Claro, uno tiene que superarlo. Tú tienes que superar ese miedo. Así es. Y después, ya que superaste ese miedo y que te conociste y todo, bueno, para adelante. Ahora sí, sin miedo, sin miedo. Y creer en ti y esforzarte y dar el todo. Creerte que tú vas a crear y vas a desenvolverte en lo que tú amas. Cuando yo llego a trabajar, para mí, honestamente, no me van a glorio así, pero lo tengo que decir, no es trabajo. O sea, yo llego a donde juego, porque le digo luego a mi familia, donde yo llego, es como jugar, o sea, agarrar un cabello, hacer esto, lo otro, lo veo como un juego y el ser creativo, porque yo descubrí que ese es mi don y mi talento, no es una carga y te va a ir bien. ¿Por qué te va a ir bien? Porque tú haces y trabajas o estás haciendo lo que te gusta y con mucho gusto. Y entonces, das más porque no sientes. El otro día yo estaba en una plática que estaban hablando de que, más o menos, el tema parecido en el cual un licenciado que es abogado que él estaba hasta las doce de la noche en su despacho y que llegaba y que ese abogado y entonces yo decía, no, yo hasta las doce de la noche en una oficina, maravilla, o sea, ¿no? Pero él, o sea, es lo que es, es en su don, a él le encanta estar ahí y estar trabajando, entonces, dando el extra, dándoles, pero porque no lo sientes, porque estás a gusto. Todos, todos, absolutamente todos jóvenes, todos tenemos un don, tienen que encontrarlo, somos únicos y al tú encontrar tu don no vas a tener competencia con nadie porque eres único y al tú ser único tú vas a dar lo mejor de ti y vas a poder vivir, no sobrevivir, que es muy diferente. A mí no sería, este, decirles una frase que yo leí cuando estaba buscando cosas de emprendimiento y todo, pero como para ayudarme un poco a mí a sobrellevar pues toda la carga de trabajo a veces tan fuerte y tan pesada que es el llevar una empresa y pues hay una frase que a mí me hizo mucho sentido, mucho clic, sobre todo cuando uno piensa en todo lo que son las dificultades y los problemas que día a día se presentan y es que el emprendedor tiene que estar lidiando con la crisis constantemente y no cansarse y seguir. Entonces, ¿a qué le suena esto? ¿Creen que todos tienen estas capacidades para lidiar con la crisis constantemente, todo el mundo es emprendedor o uno se hace emprendedor a medida que se compromete? Mira, esto es muy fácil, la primera forma de emprender en tu vida del ser humano y la más importante que existe es cuando das el paso a casarte, estás emprendiendo algo sin saber cómo te va a ir, estás afrontando algo que nace del amor y nace de ti porque estás apostando en algo que tú quieres, que es mutuo, ¿no? Ese es un gran paso. ¿Qué pasa? Sí, mucha gente no está preparada a esto, no está preparada porque no nos lo enseñan porque desafortunadamente a veces tu padre que no tiene que ver pero sí calen un poco en el sentimiento de las personas, no te apoyan o no confían en ti o tú eres una persona muy distinta a él, hay personas y padres que te dicen tú eres esto, yo no soy eso, discúlpame, yo soy autónomo, yo puedo decidir lo que yo quiera, yo fui una persona en mi infancia demasiado inquieta, súper hiperactiva pero en todo lo que hice lo hice bien, o sea, siempre es más, yo recuerdo, lo tengo un recuerdo muy, muy así, muy claro y conciso, mi papá me llevaba a jugar maquinitas a partes del mundo y me observaba que yo siempre ganaba y con solamente eso es un talento, es un talento en el cual yo estaba afrontando que con una moneda yo podía pasar horas en las maquinitas y tenía fans, que qué es lo que hay que crear los emprendedores, fans, fans para que sigan tu marca, para que sigan a ti, para que tú nunca falles, pero igual les tienes que devolver lo que ellos te están dando como fans, tú se los tienes que retribuir, o sea, darle tu espacio, tu tiempo, tu oportunidad, yo de estar aquí estoy con mucho gusto para ustedes todos jóvenes, la verdad, me es muy agradable estar con personas jóvenes, que estar más que nada con mi hermano, que es parte fundamental de mi vida, es un ser que quiero mucho y sí, no le tengan miedo a nada, o sea, todo es sí, ustedes piensen siempre sí y sí y la cosa es así, así de simple. Hay algo que a mí me, híjole, se nos va volando el tiempo, ya casi nos tenemos que ir a otro profesional, pero hay una pregunta que para mí es toral y eso lo platiqué, recuerdo con Rafa, hace, pues creo que unos 15 días más o menos que nos vimos una comida y me parece fundamental porque actualmente en este contexto de crisis hay muchos empresarios que se están yendo del Estado y algunos en otras partes del país que se están yendo del país y parecería que muchos tiran la toalla y no dan un poco de retribución justamente del mercado a la gente que finalmente les consumía o que forma parte de sus propias empresas, ¿no? Ustedes, tengo entendido, son cientos de familias las que dependen de sus negocios y esa parte para mí se me hace fundamental. Me gustaría que me platicaran ahorita al regreso finalmente el compromiso que debe tener un emprendedor y un empresario no solamente para su propia empresa sino respecto al lugar donde nació, respecto a la gente que finalmente le ayuda a construir desde cero una empresa porque hay gente que ustedes trabajan desde hace años, ¿no? Y eso para mí, por ejemplo, es algo de lo que me gusta mucho cada que platico con ustedes y eso, ¿no? Y sobre todo el mensaje de si hay que emprender, si hay que comprometer, si hay que hacerlo por un tema de superación personal pero también ya es hora también de retribuirle más a la sociedad donde estamos y al Estado que nos vieron hacer, ¿no? Eso es algo que me gustaría que nos platicaran ahorita al regreso y bueno, nos vamos a un promocional para volver con el último bloque ya que se nos fue rapidísimo esto. Así es, ¿porque los lagartos también leen? El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en gestión de proyectos En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente con un alto sentido creativo y emprendedor. TCU en Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía. al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables en el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. El lagarto oculto Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta emisión de Lagarto Oculto estamos platicando con dos jóvenes empresarios tabasqueños los cuales nos honra mucho tener aquí en este programa y nos estaban comentando acerca de cuál era el reto como empresarios para retribuir un poco a la sociedad en la que forman. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen todos los emprendedores, todos los empresarios para contribuir a un mejor estado, a un mejor país, a tener mejores personas dentro de sus empresas? Hace rato decía Rafael que uno es como el padre, no es como el padre, uno es el padre en la empresa, ¿no? Uno forma al colaborador y esa sinergia, esa unión que se da entre la empresa y el colaborador es algo que aquí en Tabasco nos cuesta mucho el hacer el famoso ponte la camiseta, pero si se puede, todo es cuestión de que la gente la cual va a colaborar o va a estar apoyándote encuentre que ese es el lugar al cual ella se siente la mayoría no tengo el dato estadístico de por qué renuncia a la gente a su jefe, pero un alto porcentaje es no es por el dinero por el ambiente por el jefe pero el tema no es de dinero el tema es el ambiente y la gente cuando encuentra su ambiente que es un ambiente en el cual ella va a tener una carrera va a tener un crecimiento personal económico también claro porque la empresa tiene que ganar y también se le tiene que dar al colaborador que gane más porque si va ganando la empresa pues tiene que ganar más cuando tú haces eso vas haciendo una cadena como dice Rafael vas haciendo una cadena de sonrisas de gente que va silbando el caminando en la calle porque va a su trabajo porque yo siempre he dicho que es estar muerto en vida cuando tú llegas a un lugar a trabajar y estás entras a las nueve y ya estás viendo el reloj a las nueve y cuarto porque piensas que ya son las diez o las once o sea ya quieres que el tiempo cambie el tiempo tiene su momento y tú tienes que estar trabajando en lo que tú sientes que es tu trabajo donde tú te vas a sentir bien donde tú vas a dar tu tiempo claro tu vida entonces los colaboradores la mayoría que actualmente hemos buscado es gente comprometida gente feliz gente que trate muy bien al 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 cliente y es es muy muy gratificante que los colaboradores se sientan comprometidos claro uno hay que reeducarlos uno como como comportarse en ciertas situaciones hacerles ciertos patrones pero eso mismo a ellos les sirve para su crecimiento personal decía ella es que la escuela no me lo dio bueno pues ya no se lo dio pero la empresa asume ese rol como tú dices un rol social en la cual el otro día había un caso de éxito de un muchacho que puso unas pizzerías aquí él trabajó unas pizzerías muy famosas en Cancún que no quiero decir el nombre de una marca muy conocida y él trabajó muchos años como pizzeros entonces él puso su pizzería aquí no sé en qué colonia popular al principio la cuestión es de que él trajo el sabor más elegante a una pizza común corriente porque es una pizza gourmet pero él en su forma de actuar en tu hablas con él él ya tiene una educación un bagaje lo que estamos platicando en el cual él vende su producto pero convencido cuando tú no estás convencido de qué vas a vender entonces va a ir al fracaso así es perfecto yo en lo que habías explicado cómo retribuir al estado más que nada como lo que dice mi hermano pues si tú tienes un trabajador contento no un trabajador más que nada un colaborador contento pues la felicidad se va a repartir o sea ellos tienen familia son cadenitas se va repitiendo nosotros hacemos no lo vamos a publicar porque no tiene el chiste el chiste es hacerlo porque uno quiere nosotros vamos a las casas de la madre Teresa de Calcuta que están en la manga y digamos y le cortamos el cabello o hacemos servicio comunitario en lo cual no se lo enseñamos a la gente porque está en nosotros o sea yo no tengo que decir o sea lo hago no es como decir veanme yo lo hago lo hago porque me nace porque me nace ver a la gente yo no había entendido que somos todos los que estamos aquí nos afortunados porque no nacimos enfermos no nacimos con problemas no nacimos así o sea después de ver eso dije yo no hombre o sea yo si entré en un momento de shock de decir porque a veces tú crees todo el mundo tiene que ser como yo y pues no no es así todos somos distintos o sea él piensa diferente tú piensas diferente ella piensa diferente y todos pensamos totalmente diferente cómo le retribuimos esto a Tabasco que es un lugar que amamos de esa forma estando con nuestros colaboradores contentos o sea es gente que ya lleva más de 10 años o sea es gente que se siente a gusto si tú ves la falta de de gente bueno más que nada la deserción de empleo de los jóvenes ahora que no se comprometen a nada que vuelvo a repetirlo que es triste pero es muy cierto esa es una forma de retribuir al Estado este mínima o sea un granito pero que yo sé que ese granito va a florecer y no nada más lo hago yo lo hago con un grupo de varios amigos que tienen diferentes cosas y lo hacemos por hacerlo porque pues este cómo voy a decir en el momento de que el barco está caído yo brinqué y lo dejé solo en el momento del barco cuando estuvo en popa yo estaba en la punta no es válido o sea a mí no se me hace justo muy bien ya nos tenemos que ir nos queda muy poco tiempo para los libros antes de que den los libros pues sí me gustaría porque algunos del auditorio para que los ubiquen a ustedes el nombre de las empresas en las que colaboran para que entiendan la magnitud del testimonio que nos están dando sobre todo por los años de experiencia que tienen y ya que nos puedan compartir las recomendaciones de libros y de películas de las empresas en las que colaboran yo pensé de los libros esta me apeña a ti las empresas que trabajamos se llaman chale peluquería este peluquerías están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad actualmente contamos con treinta y cinco cuarenta colaboradores que de lo que estaba diciendo Rafael nosotros tenemos muy bajo ausentismo fíjate eso habla mucho de la felicidad que estás trabajando muy bajo ausentismo pero muy bajo y de la deserción también es baja bueno yo lo que les quiero recomendar es que crean en ustedes ustedes son el libro que van a escribir de su vida y nunca piensen en el verbo viera hagan lo que tengan que hacer excelente pues que recomendaciones nos tienen para el auditorio Rafael veo que tienes un librito bueno yo les recomiendo el fish que es un librito muy bueno en el cual narra sobre un mercado en una ciudad en las cuales siempre hay problemas y la persona que es la principal encuentra la solución que es muy importante estar en lugares donde hay problemas ¿por qué? porque los vas resolviendo los vas afrontando y los vas solucionando y todo lo demás que se te presenta después está papita o sea este momento de crisis o sea el que no lo aprovecha para crecer y para solidarizarse está perdiendo su tiempo ese es un consejo gracias muy bien muy buen consejo muy buen consejo ¿qué nos traes de recomendaciones? yo les traigo dos libros este lo acabo de leer y de verdad es un libro que se me hizo una maravilla es un de verdad una experiencia se llama mientras agonizo de William Faulkner este autor estadounidense que escribe brillante si de verdad es todo un un viaje al alma humana es bastante bastante rico en sus experiencias y todo lo que narra es él narra cómo muere una maestra alrededor de su familia y de sus hijos y cómo estos se tienen que ver enfrentados a un sinfín de dificultades para llevar el cuerpo de esta señora al cementerio en donde están enterrados todos sus antepasados pero pues estamos hablando de un contexto bastante complejo en donde hay personas pues de muy bajos recursos y pues en realidad se lo recomiendo es todo todo toda una experiencia ¿Fordian lo consideran el gran radiógrafo de la cultura estadounidense? o sea búsquenlo es de verdad está increíble ese libro no es muy alegre creo que ninguno de su libro lo es pero es bastante bastante ilustrativo sobre todo de lo que es el humano y de las de a veces experiencias fuertes como es la pérdida la muerte el dolor la compasión la ternura es muy muy bonito y este libro me encanta se llama Basta de Historia si es de Andrés Oppenheimer creo que todos sabemos quién es este gran gran periodista y él habla aquí en este libro pues de algo que es fundamental y que ya lo platicamos que es la educación entonces él dice cómo la educación nos va a transformar y va a hacer que nuestras sociedades lleguen a un mayor desarrollo entonces lo que habla es que aquí en países como México como Latinoamérica tenemos que dejar de lado el enfocarnos en la venta de las materias primas y de productos pues más o menos terminados y que tenemos que enfocarnos en lo que es la tecnología la innovación y el desarrollo de nuevos procesos en la industria entonces bueno de verdad dos libros muy recomendables tú y Scott ¿qué nos traes? muy bien ya me habían hecho un reclamo el otro día entonces tengo que anunciar esto el próximo miércoles aquí en esta universidad tecnológica justamente en este edificio bueno la auditoría no lo sabe no todos estamos en el edificio 8 en la planta alta el próximo miércoles 15 de marzo a las 11 de la mañana se va a hacer la proyección de una cinta que se llama una buena receta que trata justamente de un chef que acaba de terminar con su carrera por abuso de drogas y quiere redimirse a través de crear un restaurante en París que logre obtener estrellas Michelin entonces va a hacer una proyección gratuita aquí para los estudiantes de la universidad tecnológica igual si no son de la universidad pues dénse una vueltas para checarlo ¿qué día? este próximo miércoles a las 11 de la mañana aquí en la sala de videoconferencia también el 23 de marzo se invita al cine al ciclo de cine universitario aquí en la universidad tecnológica de Tabasco se va a proyectar otra cinta que es la de Precious que igual es una gran película estadounidense muy muy buena muy cruda también que retrata la historia de una joven afroamericana en un contexto de pobreza de abuso sumamente complicado de hecho creo que ganó el Oscar a mejor película no la película no ella ganó el Oscar a la mejor actriz y en verdad no se la pueden perder fue dirigida por Lee Daniels en el año 2009 son las recomendaciones que tengo porque este librito que traigo se los voy a platicar para la próxima con mucha más calma porque es un verdadero librazo una joya pues Alberto Rafael muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias este es su programa tienen las puertas abiertas cuando quieran regresar a compartirnos gracias por supuesto como siempre al equipo de producción y los operadores muchísimas gracias sin ustedes esto no sería posible y por supuesto a la universidad tecnológica de Tabasco quien nos brinda el espacio a través del 102.5 de FM recuerden los sábados los sábados a las 12 del día y pues tenemos nuestra lista de reproducción en YouTube ahí la encuentran como el lagarto oculto en donde pueden ver todos los programas desde que inició así es además recuerden tenemos la fanpage en Facebook el lagarto oculto subimos recomendaciones de libros y también actividades culturales bueno fue todo por hoy nos vemos la próxima semana y nos escuchamos la próxima semana quiero decir algo importante bueno quiero que sepan que la universidad es una de las pioneras de las empresas emprendedores incubadores aquí en el estado y mucha gente no lo sabe y este pues nos deberíamos sentir muy orgullosos los que estudian aquí los que trabajan aquí porque aquí pueden desarrollar un proyecto este muy fácil así es así es muy bien Lea de hecho es la universidad tecnológica que fue la primera incubadora de negocios a nivel nacional del sistema tecnológico y es la más eficiente en el país muy buena punta bueno nos vemos porque los lagartos también leen el lagarto oculto hasta la próxima el lagarto oculto sumérgete en lo más profundo del conocimiento somos depredadores de buena literatura con un largo colmillo en política global sigue nuestras mesas de análisis y debate en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz porque los lagartos también leen el lagarto oculto en el lagarto oculto